En el mundo que vivo, la virtud siempre está contigo, es tu amigo Tu destino será el resultado de lo que hayas decidido en el mundo que vivo En el mundo que vivo, puede ser que tengas un amigo Quien no quisiera verte vivo, muchos menos verte cumplir tu destino En el mundo que vivo, la virtud siempre está contigo, es tu amigo Tu destino será el resultado de lo que hayas decidido en el mundo que vivo A veces pienso, quién es el creador de mi propio verso A veces pienso, dónde está el creador de este universo A veces pienso, quién estaba con él en el comienzo Cuál fue el comienzo, para crear un lugar tan inmenso A veces pienso, quién es el creador de mi propio verso A veces pienso, dónde está el creador de este universo A veces pienso, quién estaba con él en el comienzo Cuál fue el comienzo, para crear un lugar tan inmenso A veces pienso, que nadie puede llegarme Vengo de otro nivel, vengo de otro nivel A mí nadie me va a detener, a mí nadie me va a detener Yo vengo de otro nivel, yo vengo de otro nivel A mí nadie me va a detener, a mí nadie me va a detener Vengo de otro nivel, vengo de otro nivel A mí nadie me va a detener, a mí nadie me va a detener Yo, yo, yo vengo de otro nivel, yo vengo de otro nivel A mí nadie me va a detener, solo Dios tiene el poder En el mundo que vivo, puede ser que tengas un amigo Que no quisiera verte vivo Muchos menos verte cumplir tu destino en el mundo que vivo La virtud siempre está contigo, es tu amigo Tu destino será el resultado de lo que hayas decidido en el mundo que vivo En el mundo que vivo, puede ser que tengas un amigo Quien no quisiera verte vivo, muchos menos verte cumplir tu destino en el mundo que vivo La virtud siempre está contigo, es tu amigo Tu destino será el resultado de lo que hayas decidido en el mundo que vivo Un obstáculo, dos obstáculos, tres obstáculos Tratando parar tu nivel, pero... Wow, 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 wow A veces pienso, quien es el creador de mi propio verso A veces pienso, donde está el creador de este universo A veces pienso, quien estaba con él en el comienzo A veces pienso, quien estaba con él en el comienzo A veces pienso, quien es el creador de mi propio verso A veces pienso, donde está el creador de este universo A veces pienso, quien estaba con él en el comienzo Cual fue el comienzo, cual fue el comienzo Para crear un lugar tan inmenso A veces pienso, que nadie puede llegarme Vengo de otro nivel, me vengo de otro nivel A mi nadie me va a detener, a mi nadie me va a detener Yo, yo, yo vengo de otro nivel Yo vengo de otro nivel A mi nadie me va a detener, a mi nadie me va a detener Vengo de otro nivel, me vengo de otro nivel A mi nadie me va a detener, a mi nadie me va a detener Yo, yo, yo vengo de otro nivel Yo vengo de otro nivel A mi nadie me va a detener, solo Dios tiene el poder Vengo de otro nivel, me vengo de otro nivel A mi nadie me va a detener, a mi nadie me va a detener Yo vengo de otro nivel, yo vengo de otro nivel A mi nadie me va a detener, a mi nadie me va a detener Vengo de otro nivel, me vengo de otro nivel A mi nadie me va a detener, a mi nadie me va a detener Yo vengo de otro nivel, yo vengo de otro nivel A mi nadie me va a detener, solo Dios tiene el poder En el mundo que vivo, puede ser que tengas un amigo Quien no quisiera verte vivo, muchos menos verte cumplir tu destino En el mundo que vivo, la virtud siempre está contigo Es tu amigo, tu destino será el resultado de lo que hayas decidido En el mundo que vivo, en el mundo que vivo Puede ser que tengas un amigo, quien no quisiera verte vivo Muchos menos verte cumplir tu destino En el mundo que vivo, la virtud siempre está contigo Es tu amigo, tu destino será el resultado de lo que hayas decidido En el mundo que vivo Un obstáculo, dos obstáculos, tres obstáculos La verdad es que aquí los obstáculos tú los dejas atrás Tú puedes llegar, lo puedes lograr Aquí nadie te puede parar, nadie te puede imitar Con estero le meto con flow, muchos raperos le meten sin flow Yo le meto con un flow cabrón, mis enemigos no sé quiénes son Pero el que quiera ganarme o tirarme, ninguno podrá llegarme Demasiado flow no pueden interpretarme, nadie puede llegarme Yo vengo de otro nivel A mí nadie me va a detener A mí nadie me va a detener Yo vengo de otro nivel A mí nadie me va a detener A mí nadie me va a detener Vengo de otro nivel Vengo de otro nivel A mí nadie me va a detener A mí nadie me va a detener Yo, yo, yo vengo de otro nivel Yo vengo de otro nivel A mí nadie me va a detener Solo Dios tiene el poder Morte en suel En el mundo que vivo Incónico el elegido 2016 Dominican Snowboarder 2016 Swaghetti Taco ¿Tú viste esa barna, loco? ¿Tú viste esa barna, loco? ¿Tú viste esa barna, loco? ¿Ah? ¿Tú viste esa barna, loco? ¿Te gusta? Sí Tenemos un poder Demasiado diferente Estamos en otro nivel Estamos conectados Con un flow diferente Para mi gente Con un flow demasiado potente Sí Demasiado inteligente Vas a cabecear Tú no puedes igualar Ninguno puede ganar Ninguno puede mirar No me pueden copiar No me pueden imitar Yo soy el mejor De todos los tiempos Si decido matar la liga Yo lo hago por mí Y si decido yo rapear Yo lo hago por ti Yo lo hago por ti Yo no soy responsable De lo que pueda pasar Con mi flow dedicado Mi amor responsable Y el que me vuelva a tocar La tendrá que pagar Yo no soy responsable De lo que pueda pasar Con mi flow dedicado Yo sí soy responsable Y el que me vuelva a tocar No me voy a dejar de pagar So many choices that you made Into this life Into this night Into this life Into this mic You speak the right words You got the ability To rap on this verse You always know Between good and evil I choose to love God And me and him Choose our own path Because we got perfection The right to speak into the mic Into reality To make this night Because we don't really care Where we at Evil would never Defeat us on Any fight We got the power to fight Yes Take control Over the moment Into this life Into this moment Because we own it 100% Because we own it 100% We make decisions When we feel like it We live this life How we feel like it Because We connected to reality Immortality Crazy How we got so much quality Into the verse Into the sound Into this life Don't be a clown Believe everything That you sitting right now Because everything Is happening Right now In front of you Around you Outside of your house You got everything Going on This is like a house Full of quality life Inside here You got this mic Which make it possible For you to record your own voice This night This is a freestyle Coming out of my mind And about to go in Into the night Living in this universe I got much to say Because I've been here Doing so much today And I just keep going on Moving on Into the next stage Into the next life This is a freestyle I want to tell you For me For real Cosas That can happen Living in this place I can remember That a me They sent me To another place They sent me To search I remember From the sky I had to fly I was living in my present I was on my own On my own continent I was on my own 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 I thought I was on my own I was on my own But I didn't I was on my own 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 No way No way I think I saw Something fly In front of the moon Just right now As I was Recording through my telescope No way Yeah I'm about to go Check that out I swear to god I saw it I saw it going Right in front of it Yo I need to go inside And get this Why do you say The gorilla Wall or nothing Is there What do you say